¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal, Hola Panatural y Única, y gracias por escoger este video. Como puedes notar en la pantalla, tengo el cabello desordenado, pero no importa, me lo pienso arreglar y quiero enseñarles a ustedes como me arreglo el cabello usando el gel de maravilla, el gel de linaza. Ustedes pueden ver en la pantalla que mi cabello está creciendo, se está poniendo más largo cada día y estoy sumamente contenta porque estoy casi a lograr mi meta. Y como pueden ver, estoy haciéndome un chequeo de longitud para que ustedes puedan ver qué tan largo está mi cabello. Ay, me encanta, de verdad que está creciendo, está bien seco, pero no importa, es tiempo de lavarse el cabello. Y estoy sumamente contenta por eso, así que quiero compartir con ustedes todo el proceso. Después del lavado, voy a separar el cabello en dos partes, usando pequeños clips. Esos clips ustedes los pueden conseguir a través de mí, solamente lo que tienes que hacer es ir a la descripción de abajo y ahí vas a encontrar todo lo que yo uso para mantener el cabello saludable. Como de costumbre, el aceite de coco no puede faltar como uno de mis productos favoritos, ¿Verdad? Para hidratar el cabello, para mantenerlo saludable. Así que siempre que voy a hacer de mi cabello, yo cojo una cantidad buenísima de aceite de coco para aplicármelo en todo el cabello. Ahora, el poquito de acondicionador que me sobró cuando me lavé mi cabello, lo voy a usar como liby. Eso me ayuda también para que el cabello esté hidratado. Me voy a concentrar muchísimo en las puntas, porque las puntas necesitan estar vivas para que se puedan seguir nutriendo con el agua y con todos los productos que me estoy aplicando. Y recuerden de siempre limarse las uñas antes de cerrar el cabello para evitar que tu cabello se maltrate. Ahora para la próxima. Ahora lo que voy a hacer, ya que terminé, ¿Verdad? Aplicarme todo el producto y voy a usar mi jugo de sábila que me encanta. Este producto ayuda muchísimo. Hidratar el cabello además para que el cabello pueda recibir mucho brillo. Les presento este gel hecho en casa usando semillas de linaza. Si quieres aprender cómo hacerlo, simplemente lo que tienes que hacer es hacer clic aquí arriba para que puedas ver cómo se hace. Además de su rico olor, es muy fácil, natural y no te vas a arrepentir. En este momento me lo voy a aplicar en todo el cabello para que mis rizos se reactiven y pueda lucir sumamente bello. Como puedes notar, yo lo aplico en todo el cabello, desde arriba hacia abajo, ¿Verdad? Para que los rizos puedan coger su forma. Muy importante, siempre las puntas para que las puntas puedan verse bonitas, ¿Verdad? Y ahora pues voy a estar usando el cepillo. Este cepillo lo compré hace tres años, en el 2017. Y ha sido un cepillo sumamente buenísimo. A mí me encanta porque este cepillo es sumamente duradero. Es de madera y me encanta porque es bien fuerte, de verdad, con el cabello mío, que este cabello mío es bien fuerte, ¿Verdad? Bien grueso. Así que yo necesitaba algo así y me ha durado muchísimo. Comparado con los otros cepillos que yo he usado anteriormente, este cepillo es el que más me ha durado. Así que yo se los recomiendo, si ustedes quieren comprar algo parecido o algo igual, yo lo voy a dejar en la cajita de descripción para que ustedes puedan obtener ese cepillo lo más pronto posible. También este script, también que ustedes pueden ver en pantalla, también te lo voy a dejar en la descripción. Es muy bueno, aguanta bastante cabello, ¿Verdad? Y ustedes lo pueden tener también en su casa. Ustedes saben lo que siguen mis videos, ¿Verdad? Que siempre me hago torceduras como mis estilos de protección para mi cabello. Para mí, las torceduras han sido como una salvavidas, ¿Verdad? Para mi cabello porque eso me ayuda a mantener mi cabello saludable durante la semana. Así que si ustedes quieren aprender cómo hacer las torceduras, solamente tienen que ir a la descripción nuevamente para que ustedes vean cómo se hace. Ahí ustedes verán cómo era mi cabello, pequeñito, bien cortico. En este momento ahora estaba largo, ¿Verdad? Pero esas torceduras de verdad que me ayudan muchísimo a mantener mi cabello durante la semana recogido. Y también me ayuda a que el cabello se pueda secar rápido también. Y también me ayuda también a tener estilos diferentes también. Ustedes verán cómo, qué estilos ustedes pueden aprender usando las torceduras. Así que en este caso voy a estar usando una bufanda para arreglarme los pelitos de bebé, ¿Verdad? Ahora siempre uso una bufanda antes de ir a dormir porque me ayuda a que el cabello no se desate y pueda mantenerse lindo al otro día. Así y también se me puede secar rápido usando una bufanda que no sea de algodón. Eso es muy importante que ustedes sepan, que no sea de algodón. Ahora me voy a estar arreglando mis Edge Control, mis Edge Control que son los pelitos que son de adelante. Vendrá usando el mismo gel y voy a estar usando una peineta pequeña, una peineta de esa con los dienticos pequeños. Porque esos son los que me ayudan a que se puedan peinar bien esos pelitos de bebé. Bueno, ya yo voy a ir a dormir después que me arregle, ¿Verdad? No sé cómo voy a lucir mañana, no sé. Pero bueno, yo te voy a dejar saber, ¿Verdad? Porque usualmente yo no uso mucho Edge Control, ¿Verdad? Pero a mí me encanta siempre tratar algo nuevo, ¿Verdad? Bueno, ya es el día siguiente. Y como pueden ver, mi cabello está bien seco. Se me quitaron los Edge Control, pero no importa, yo me lo voy a volver a hacer, ¿Verdad? Porque me quiero hacer estilos diferentes. Y les estoy enseñando a ustedes cómo se ve mi cabello después de que me quite esa banda. ¿Verdad? Ya es el otro día y mira que bien se me secó el cabello. Sin usar blower, sin usar nada. Mi cabello está seco, ¿Verdad? Porque las mismas torceduras ayudan a que el cabello se te seque. Nuevamente me voy a estar aplicando el gel para arreglarme los baby hair, que son los pelitos de bebé, ¿Verdad? Y me voy a aplicar una buena cantidad de gel para aplastarme esa parte para que me quede bien bonito, ¿Verdad? Y nada, de nuevo el proceso. Pero me encantó los resultados del GESTE Gel. Yo me pudiera quedar con el cabello, sí, ¿Verdad? Pero ya ustedes me han visto ya varias veces con este estilo o las torceduras. Así que vamos a tratar algo diferente, ¿Verdad? Y quiero que ustedes vean cómo es que yo me estoy aplicando este gel. Y cómo me queda y qué resultados da, ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan hacer en sus casas y no les tengan miedo a hacer algo diferente. Y hacer algo diferente y natural, totalmente saludable, para que tu cabello esté sumamente saludable. Para recibir buenos resultados hacia los estilos que les voy a estar mostrando en unos segundos, tengo que tener paciencia, desatarme las torceduras con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Si quieres aprender a cómo desatar de tus torceduras, también tengo un video que lo voy a dejar en la descripción de abajo. Pero este estilo tiene que ser muy, con mucha paciencia, con mucha delicadeza. Ay, aquí tengo una canita bien linda, me encanta esa cana. Y entonces, pues, cuando voy a desatar cada torcedura, pues las voy a desatar una por una. Y con mucha delicadeza para que mi cabello no se ponga frizzy, ¿Verdad? Me encanta cómo me está quedando porque el cabello se ve que tiene mucho brillo, está sumamente sedoso. Está lindo, está lindo. Me encanta, me encanta. Les presento el estilo número uno. El estilo número uno consiste en abrir las torceduras. Cuando tú abres las torceduras, los famosos twists te deja este estilo así y no tienes que hacer nada. Simplemente lo dejas así y ya es un estilo diferente. Ahora, para el estilo número dos, pues lo que voy a hacer, voy a coger el peine que tienen los dientes pequeñitos y me los voy a estirar y simplemente con un pin, con un ganchito, ¿Verdad? Simplemente me voy a amarrar un lado, ¿Verdad? Y me voy a hacer este estilo. Simplemente y es sumamente fácil y te va a quedar sumamente bello. Así que te lo recomiendo. Así que les presento el estilo número dos. Para este estilo me voy a poner una flor para decorar este lado y queda sumamente lindo. Con este estilo te va a encantar. Te presento el estilo número tres. Para los amantes de las gorras o de los sombreros, bueno, este estilo no se queda atrás. La gorra ayuda muchísimo con este estilo. Así que te presento el estilo número cuatro. Y para finalizar este último estilo, pues simplemente lo que tienes que agarrar es la parte de adelante y ponértelo hacia un lado. Te lo puedes poner con un clip o te lo puedes poner con un ganchito y también puedes adornártelo con una florecita. Y este estilo puede usarse para bodas, puede usarlos para quince o cualquier fiesta. Pero este estilo lo voy a usar para uno de mis videos que voy a estar haciendo pronto, ¿verdad? Y espero que ustedes lo puedan ver. Y este estilo me encanta muchísimo. Así que no se lo pueden perder en este video donde yo voy a estar usando este estilo número cinco. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Suscríbete a mi canal si eres nuevo y no dejes de darle like. También visita mi descripción abajo para que puedas saber todo lo que yo uso con respecto a mi cabello. Para mantenerlo saludable. Y muchísimas gracias por su atención. ¡Chau! 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 Gracias.